Gustavo, saluda Para YouTube Ya, el cine ya se arrancó No, no pasa nada, no, no Oye, Christopher, ¿quién es Camila? ¿Quién es Camila? Es que el otro día empezamos a leer tu puerta Ay, yo la gente de acá escribe cosas a la puerta Me quedo rojo Ah, que estoy en la calle Yo, tú en la calle No te voy a mostrar mis piernas Hace la de vos, es pala, pura palacio, dale Vos, es pala, pura palacio Oye, a ver, ¿qué me dijo una huevada? Vos, es pala, dale Vos, es pala, pura palacio Vos, es pala, pura palacio Pero dilo bien, así con ganas Vos, es pala, pura palacio Nico Un saludo para YouTube Vos, es pala Vos, es pala Vos, es pala No, te quiero grabarlo El ron de Windows Mira, mira Se le soma, se le soma No, el ron de Windows El ron de Windows No, el ron de Windows El ron de Windows No, creo que se va a meter un virus El ron de Windows Se va a meter un virus ¡Gracias!